Yo, yo, eh GG, Ataque, ¿vamos allá o no? Vamos allá o qué, yao, ¿cómo dicen siempre? 3, 2, 1, tiempo Me presento dentro de lo lírico Le meto el pene al nene y me sale que específico Lo siento, me presento, no soy ese puto raperito típico Que tira la pensada para llevarse un dos mínimo No, pero tira palabras tan solo pa' puntuar Y así el nota no me va a ganar Parece una prueba cuando quiero entrar Pues entrega palabras pero no me es rival ¿Qué coño ha hablado de pruebas? Este se tira bif, se hace una PCR Se mete cosas por la nariz Pero yo con tu mujer parguelo Soy la PCR de antes porque me estropeó el dedo Escopea el dedo, deja que destruya Con la base de Skower, escorbate la fluya Tú quieres estar con mi mujer, la capulla Mientras te cata la mía, yo ya me folle la tuya Si yo no tengo una mujer Ahora las mujeres es lo del R.A.P Empiezas a hablar de mujeres que tienen trabajo A ver si se atreve En una calle el 8 de marzo Vino a rapear, está solo pa' estar tranqui Y el suave si puntúa en el ranking Contra esta que yo soy jatate en Akashi Lo que es muy difícil, yo lo hago muy fácil Muy fácil pero no lo hace nunca Lo siento, loco, que no he esclavado ninguna Que lo hago por el ranking, me la suda Lo hago por la liga cachopo Porque me tomo el cachopo y llega a Asturias El de Asturias, que está contando De la liga cachopo en serio va hablando Lo vi en la última porque no estaba puntuando Y el que va último tiene que pagarlo Más última pero mira que loco Lo único que vas a pagar son estos platos rotos He venido aquí a ganarle a este tonto Que empecé medio flojo pero el partido remonto Última me cuantas en serio en el evento Un plato roto, yo soy un ejemplo Y el gato de Rottig el metido del momento Porque estoy roto y arreglado en el mismo tiempo Tiempo Jurado lo tenemos Izquierda Black Snow Derecha ataque 3, 2, 1 Se la lleva Black Snow Un aplauso para ataque señores